Salvo, así es el programa que tenemos que hacer este día, el día después de la victoria de los Salvos de la Alianza. ¿Cuál ha sido la repercusión en la prensa mexicana? ¿Qué se ha dicho en redes sociales? Mucho para platicar, gracias por su sintonía. Hoy con la número 5 puesta en el medio campo, cubriendo los espacios. Ya vamos a saludar a Cris en Villalta que se incorporará a lo largo del programa. ¿Qué tal, Eugenio Calderón? ¿Cómo está? ¿Cómo va? Muy bien, buenas noches, Diego. El señor Villalta está viendo perales. Señor Rodrigo Arias. Gusto estar con ustedes, con la gente que nos sintoniza. Antes del partido Alianza Tigres, pensaba que esta es una evaluación de formas, no de resultados. Ahora se habla del resultado, pero las formas importan y también salió muy bien en la alianza en ese sentido. Ya vamos a escuchar a Rodrigo, que no nos pudo acompañar el día de ayer, pero que lo vivió en el estadio. Se nota el estado anímico, un triunfo en el fútbol de nuestro país significa rostro distinto 24 horas después. Sí, 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 totalmente. Ahora, no creí que para usted fuese tanto esa resaca, pues, para compararlo con aquella película. ¿Cuál resaca? ¿No le parece una buena comparación? Sí, creo que la gente... ¿Vio la película? Sí, ya extrañábamos un triunfo del fútbol salvadoreño. Ya lo vamos a platicar, insisto, Cristian se nos une en cualquier momento. Por ahora, cubriendo los espacios con la número 5 o, si usted prefiere, con la 8, que usaba el papo Castro Borja ahí en el medio campo. Discusión a la carta, ¿qué tenemos esta noche? A continuación. Esta noche, en Discusión a la Carta, la FestFood reinventa la ley. Además, la previa de la fecha 8. Ya ven, después de la goma, dijeron en la Discusión a la Carta. Prefiero el día después de mañana. Claro. Haciendo una película. Más fino. ¿Verdad? Más fino. Como el penal de Ponce ayer. Uf. Veamos algunas imágenes de lo que sucedió ayer en el estadio Cuscatlán para refrescar la memoria para que los aliancistas que estaban en el estadio y que iban rumbo a casa y que no pudieron ver el gráfico TV ayer y YouTube. Pues, esto fue lo que sucedió, Rodro. Quiero saber cómo lo viviste desde el estadio. Bueno, fue un estadio que se llenó poco a poco. Obviamente, a las 7 de la noche, la gente apenas estaba superando el tráfico. Para el medio tiempo ya estaba un marco de público impresionante, gente que no dejó de cantar. Me encantó que no hubo pólvora en las tribunas. Me encantó que si hubo, fue controlada fuera del estadio de una manera ordenada. La gente respetuosa, la gente se comportó de una manera muy buena. Quienes fueron al estadio, me atrevo a decir, quedaron con ganas de volver. A mí lo que destaco, aparte del tremendo ambiente que le metió la afición de Alianza, Rodro, quizás ahora un poco más en frío, Eugenio, y es que desde lo mental, Alianza no se vino abajo, como normalmente le pasa no solamente a los equipos salvadoreños, sino también a la misma selección cuando va abajo en el marcador y con un rival que es ampliamente superior en nombre, en papeles. Alianza aún así yendo abajo en el marcador, no se vino abajo mentalmente y salió el segundo tiempo, encontró rápido el gol y eso le funcionó y encontró al final el resultado, Eugenio. Sí, tú tienes que construir un resultado, marcar una obra de fútbol ayer en el Monumental y hay que ser francos, en la primera mitad Alianza se vio en algunos pasajes terriblemente superado por Tigres, como en estas dos, tiene dos mano a mano, entonces cuando tú construyes algo, construyes desde la base, y en un equipo de fútbol el primero es el arquero, y en los momentos donde Alianza era menos que Tigres, apareció uno de sus elementos, por eso es que anoche hablábamos de que el partido se cubre por el equipo, con algunos gestos e individualidades que bajo las circunstancias aparecieron. Lo de Víctor García fue providencial, porque hay que ser franco, Rodrigo estaba a punto de acertarle al resultado del 0-2 cuando se van al vestuario. Sí, señor. Era lo lógico, me parece. Era el resultado que debía imponerse, pero como el fútbol tiene algunas circunstancias, como incluso en la que menos merecía encontrar el gol Tigres, la encuentra, va a merced a un error del juez asistente, cuando parte la pelota en el toque de cabeza, ese hombre viene regresando de estar en posición adelantada, y después conecta para vencer. Pero después de escuchar. El fútbol tiene esas circunstancias, este fue otro en la que pudo también liquidar los Tigres, y hay que revisar lo que realmente ocurrió en la cancha. Yo creo que hubo dos duelos clave, uno fue de Javier Aquino contra Jonathan Jiménez, en los primeros minutos Aquino se comió la banda izquierda del equipo mexicano. Llegó, provocó, hizo jugadas que pudieron haber terminado en gol, pero luego se recompuso la defensa. Jiménez terminó haciendo un muy buen partido, a pesar de las dudas iniciales. Y yo con lo que dice Rodri Eugenio, yo me quedo y destaco más todavía lo mental, porque en el primer tiempo se pudieron haber ido muy, muy abajo en el marcador, y aún así se levantaron y dijeron, podemos. Pero el aspecto mental crece a partir de una ruta mágica, que cambia en la primera jugada de la etapa complementaria. Nueve segundos, pum, penal. Ahí cambió todo, porque el aspecto anímico lo necesitas también recuperar. Ayer hablaba Rodri de la actitud, cómo se había parado Marvin Monterrosa frente a todo un Guiñac. Pero también hay que reconocer que después no solo fue actitud de Marvin, le impuso fútbol, le bajó la pelotita, se la tocó y Guiñac tiene que haber dicho en algún momento, ¡Ey! Estoy frente a alguien que tiene actitud, pero que también sabe jugar al fútbol. Y entonces alianza a las circunstancias, le funcionaron a la perfección, porque después de esta jugada, en ese aspecto anímico, viene una gran maniobra de Marvin para romper la contención del equipo mexicano y filtrar una pelota. Y además la personalidad. Y la personalidad. Sí, la personalidad. Desde aquella vez que jugó en Santa Tecla ya habíamos hablado que era un jugador que tenía categoría, que se había visto bien, pero después alianza también vuelve a aparecer Víctor, le da la seguridad al equipo en el fondo, el público empuja de manera maravillosa y no le funcionaron las llegadas a Tigres. A ver, Rodri, desde esta jugada, ya la vamos a ver, la de Marvin Monterrosa, en el estadio, ¿no te daba la sensación que en cualquier momento el árbitro compensaba el penal para Tigres? Totalmente. Es más, yo creo que ese partido lo hemos visto muchas veces y son partidos en los que los centroamericanos se caen, los que no son mexicanos se caen. ¿Por qué? Porque Cruz Azul iba perdiendo 1-0 en el minuto 90, ganó 2-1. Porque Comunicaciones ganaba en el minuto 90 y empató 1-1 por el América. Lo común es lo que pasó en Guatemala, lo que pasó en Jamaica, lo poco común es lo que pasó ayer en el Cuscatlán, pero no es casualidad cuando un equipo como Alianza viene con años de este tipo de actuaciones. Hablando de venir, ya está con nosotros Cristian Villalta. ¿Qué tal Perales, señor? No, es que vine hace rato, pero estoy tan absorto escuchando, escuchándolos a ustedes. Ayer nos escuchamos a Rodri, había que escucharlo. No, ayer precisamente no era el mejor día. Entraste con la cara que tuvo el Tuca Ferretti durante el partido de ayer. No, 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 bueno, en fin, pero aquí estamos, escuchando el análisis, escuchando el recuento del partido y creo que en definitiva fue una noche muy interesante en la cual una generación de jugadores que han tenido bastante rosa internacional pues se diplomaron al menos, al menos subieron otro grado, subieron otra gradita y no es cualquier gradita porque pensábamos que este Valladar era insuperable porque no solo Alianza, el fútbol salvadoreño lleva ya varios años tocando la puerta, una puerta que nunca se le abre, que es la de enfrentarse a los que sabemos que tienen mejores condiciones e intentar sacar un resultado. Este es el resultado más satisfactorio de un equipo salvadoreño o del fútbol salvadoreño en varios años, porque ante mexicanos o estadounidenses o costarricenses creo que la última media década, por decir algo, ha sido muy amarga. Entonces, pues nada, yo creo que el partido ocupará un lugar especial este año además. Estoy seguro que nos acordaremos de este partido en cualquier clave, por ahí de septiembre, por octubre, por noviembre. Yo quiero destacar dos cosas del encuentro. Primero, este tipo de partidos y este tipo de victorias le dan jerarquía no solamente al equipo, sino también a los jugadores. Llegan con más confianza a encarar. Luego, otro encuentro contra rivales de la misma jerarquía de Tigres o de incluso más jerarquía que el equipo regiomontano. ¿Cuándo? Cuando le toque encararlo con quien le toque encararlo, con lo que sea. Pero le da jerarquía a los jugadores, le da confianza a los jugadores. ¿Estás hablando del último campeón? ¿Estás hablando tal vez considerado entre los mejores? Sí, pero ganar la Tigres significa eso. ¿Pero qué hay más allá? Es que dijiste que hay ganar algo más allá. ¿Qué hay? No, cuando le toque enfrentar de repente otro club de mexicanos, otro club de MLS que venga fuerte o con selección, le toque enfrentar a México. No vayan más lejos. Ellos tienen que viajar a Monterrey con un chip distinto. Con un chip distinto que se puede. Y lo otro que quiero destacar es que estoy completamente de acuerdo con lo que dijo ayer Wilson Gutiérrez en conferencia de prensa. Lo histórico será avanzar. Lo de ayer fue una buena hazaña que va a quedar para las estadísticas. Pero yo creo que lo que ha hecho Alianza es histórico porque supo competirla a Monterrey. Ahí dejó la vara alta. Histórico para Alianza. Pero para el fútbol salvadoreño en sí. Para mí sí, para el fútbol salvadoreño. Sí, pero es que te das cuenta que se puede. Sí, pero esperemos al juego de vuelta. Pero es que ahí es donde le quiero poner un stop. Yo no digo que Alianza va a pasar la serie y va a salir campeón de la Liga de Campeones de CONCACAF. Hablo de que se dio cuenta de que se puede competir ante un nivel muy superior y se le puede ganar también a ese nivel muy superior, por lo menos acá en casa. Luego en la vuelta puede pasar cualquier cosa. Yo entiendo tu punto, pero yo creo que muchos de los jugadores de este plantel eso lo tienen resabido. Narciso, Marvin, Jiménez, Tepo, el arquero, en fin. Ellos saben qué tienen para competir a este nivel y no se dieron cuenta ayer porque en el medio tiempo siempre y siempre se miraron unos a los otros y se dijeron, hey, este es nuestro momento, salgamos a ganar. No se dijeron, hey, compramos el sueño. No, no, salgamos a ganar y salieron. Y como dice Eugenio, también las cosas se les dieron. Yo más creo que cuando estos jugadores se juntan en otro equipo, que es uno que viste en el azul, ahí es a donde hay uno que tiene que enterarse de que hay fútbol como para jugar de otra manera. Tal vez no conseguir las metas que se han propuesto, pero jugar de otro modo. Por eso yo insisto, nos vamos a acordar de este partido en el último trimestre del año. Cuando ante rivales, probablemente a este mismo nivel, o juguemos a pelear la pelota o juguemos a ser el ratón que le gusta mencionar al señor Calderón. Ayer Alianza, esos jugadores demostraron tener otras cosas en la cabeza. Exacto, esto es lo mental. Pero lo han demostrado otra vez. Pero ¿por qué digo que es jerarquía, Eugenio? Porque ahora va a venir otro equipo mexicano, en otra ocasión enfrentar a Alianza y van a decir, ojo, ya no podemos llevar solamente a la reserva porque Monterrey fue y le compitieron, Tigre fue y le ganaron. Si no, yo te entendí malo cuando hablabas de que Alianza puede alcanzar incluso cosas más grandes. No, que los jugadores cuando enfrenten otro tipo de rival de la misma jerarquía o incluso de más jerarquía. ¿Cuál es ese? Puede ser un América, un Chivas, la que vos querrás. ¿América tiene más jerarquía que Tigre? Ahora mismo no, pero en nombre hablo. Yo creo que sí. Ahora no, ahora no. Pero en general sí. ¿Por qué siempre el ser humano es una condición, el ser humano siempre buscar pedir más? No estoy pidiendo más. El triunfo de ayer es una muestra para el fútbol salvadoreño de que cuando trabajas a mediano y largo plazo, cuando cosechas, no para dos meses, sino para cinco años, vas a obtener los resultados. Y eso es lo que pudo vivir, gracias a Dios, todo el aficionado futbolero anoche. Es el resultado. Porque alguien decía hoy, por ejemplo, es que los extranjeros son los que han potenciado alianza. Perdónenme. Para nada. Este equipo viene trabajando junto desde hace cuatro o cinco años. Y ayer, los tres jugadores más valiosos del partido pertenecen a esa camada, no a los que están recién llegados. Esos todavía necesitan tiempo, necesitan acoplarse, están recién mostrando sus primeras virtudes. Aunque sacaron pinceladas. Sí, claro. Yo te puedo decir, Ponce, el penal, decía Rodro, frialdad magistral. Pero Ponce, dime tú, ¿qué hizo en el primer tiempo? Pero llegó al gol y cobró de gran manera el penal. Le puso, a ver, cuando le llegó la pelota también le puso baños fríos a la pelota. Lo que no quiero que nos despistemos es que alianza cosechado. Sí, por supuesto. Y la muestra que da alianza, en lugar de generar envidias, falsos colores de estos contra aquellos, generaciones espontáneas porque hoy apareció un gran delantero y el equipo vuelve y después se quedó. Este es un trabajo sólido. Está construido desde haber adquirido un gran delantero, un gran arquero, hasta después probar con muchos delanteros hasta el momento no ha terminado. Ojalá, la gente de alianza está soñando que este Osvaldo Blanco como lo hizo ayer sea el hombre que define este tipo de partidos o los de la liga. Entonces, lo que quiero que adoptemos es el mensaje. Ya pasó lo que tú decías anoche, la fiesta, ya algunos están hablando qué va a pasar en el volcán. No. Es el reconocimiento a una institución que ha dado ya los primeros pasos para tener un fútbol que nos haga sentir orgullosos como anoche sin ser aliancistas. Ese mensaje no depende del resultado del partido de vuelta. Es correcto. Yo solo hablaba sobre la forma, pero a mí, yo creo que sí puede ser histórico aunque no se gane por otra razón. Vamos a ver, la década del 90 fue quizá la última en que en el fútbol salvadoreño aspiraba a títulos y se ganaron títulos Marte con CACAF Alianza Centroamérica. Pero después en los 2000 fue un bache terrible incluso el fan de la chochera no pasaba ni de las copas un CAF donde se jugaba antes de la copa con CACAF se jugaba la copa un CAF. El fan ni siquiera competía ahí, el fan de la chochera ni siquiera competía que es nuestro gran referente de esa década. En la siguiente década de los 2010 Metapan que fue el referente hizo unos ridículos que no quiero acordarme que nadie se quiera acordar de los ridículos que fue a hacer Metapan en la Liga de CONCACAF. No solo Metapan también Águila y el mismo fan. Sí, sí. Pero me estoy refiriendo del equipo referente de la década. Sí, claro, muy bien. Ahora, si Alianza mantiene la vara que puso el año pasado y logra sostenerla a través de los siguientes años puede ser un referente del fútbol salvadoreño que aspire, por ejemplo, a ganar la Liga de CONCACAF que es posible. La Liga de CONCACAF sí está dentro del radio del fútbol salvadoreño y se puede dar también un punto de referencia para la Liga de Campeones de CONCACAF en la que creo yo que es mucho más difícil ganarla por no decir casi imposible pero el tono que tiene Alianza ahora es para ver, imitar y repetir. Claro, lo que pasa es que yo entiendo muy bien la observación que es Eugenio ya vamos a pasar la verdad a Pamplina para seguir analizando el juego pero yo creo que no hay que esperar a que Alianza gane algún torneo internacional si es que eso igual puede no ocurrir y que sea un asiduo y un equipo del cual se hable mucho en la zona pero igual puede que no gane uno de estos torneos Alajuelense no lo ha hecho de mucho tiempo por mencionar uno de los grandes de Centroamérica también pero no hay que esperar a que Alianza gane para comenzar a retroceder como en el cuento de Hansel y Gretel comenzar a recoger las migajas y al final del camino vas a descubrir que esta historia se comienza a escribir cuando en ese equipo los administradores reconocen que se han estado equivocando reconocen que han estado dilapidando el dinero y pensando a corto plazo pensando solo en ganar el próximo campeonato y comienzan a hacer cambios y cambios yo no digo que Alianza sea bueno ni siquiera es un club todavía pero ha ha roto algunos paradigmas sobre como se invierte y se maneja el fútbol profesional en El Salvador entonces yo si creo que en efecto el fútbol salvodeño podría aspirar a competir en Centroamérica y ganar cosas en la región pero tenés que recorrer ese camino y Alianza creo yo que es el único que se ha decidido a comenzar a caminar en esa cena no se trata solo de ok con estos jugadores me traigo un técnico caro mantengo los vicios y los hábitos de este fútbol y voy a ganar cosas no de eso ya ha habido bastante Alianza sigue teniendo tal vez alguno que otro hábito que debe combatir y sobre todo sigue estando desde hace rato a las puertas de ser el primer club del fútbol salvodeño y tener un patrimonio más allá de los jugadores pero si ya tomó ya ha cambiado me parece ha dado un gran ejemplo queremos ser quien finalmente hay un dato estadístico que sería muy importante recoger porque el tener la capacidad para contratar mejores extranjeros te cuesta también más plata ni le cuento lo que cobra Guignac a Tigre pero eso tiene que ir acompañado también por un régimen financiero por un trabajo ordenado en el que te vaya permitiendo potenciar al equipo porque esa entrada de anoche vaya si le sirve Alianza le cae muy bien porque los cuatro extranjeros que ha tenido son más caros que los que tenía y solo ese tipo de entradas como la de ayer te permiten ir creciendo también si es que aquí todos estamos de acuerdo que quisiéramos tener no solo a este gran Alianza quisiéramos que FAS estuviera muy bien que tuviera que Águila que el once pero lo de Alianza sigue sin ser nuestra realidad gracias a Dios que ayer ya no digamos los mexicanos a los que estamos acostumbrados que cuando le ganan todos son errores de ellos todos fueron despistes no concretaron los goles todo es nosotros fallamos cuando has escuchado tú en la prensa mexicana eso lo tienes que ir cambiando pero lo vas a cambiar con el tiempo pero lo de ayer nos sorprendió a todos ya no digamos a los de afuera después de los que han venido escuchando de lo que es nuestro fútbol tenemos una discriminación y escuchemos a dos de los futbolistas de la Alianza luego del partido y después entramos a verdad o pam las ganas que le metimos buscamos ganar como sea sacamos un buen resultado para ir allá y gracias a Dios soy yo un partido que nos llena mucho de mucha confianza a nosotros a todo el grupo la verdad y nada la verdad que que contento por todos mis compañeros esta noche se entregaron al 100% hicieron un gran partido y nada más feliz porque la afición disfrutaron y son ellos al final quienes merecen esto si no sabemos que fútbol es 11 para 11 habíamos perdido en la marca el gol que nos cae pero bueno lo importante es que supimos levantarnos corregir los errores que cometimos en el primer tiempo y nada al final feliz porque logremos conseguir un muy buen resultado bueno ahí escuchamos a Marvin Montarosa también a Ponce vamos a un verdad o pamplinas para cerrar la conversación sobre la noche de anoche vamos bueno verdad o pamplinas primera afirmación el partido se jugó al ritmo que le convenía a la alianza verdad o pamplinas Rodriguarias ritmo en el primer tiempo no en el primer tiempo le combinó a Tigres Tigres se fue arriba 1-0 pudo haber sido por dos o más goles en el segundo tiempo sí porque sobre todo Marvin Montarosa controló más la pelota lo hizo con criterio con imaginación con solidez y en el segundo tiempo fue el partido que quiso a Díaz Eugenio la obligación de Marvin Montarosa de controlar lo de Guiñac que apareció como un enganche no apareció sobre el área allá estaban Valencia y abierto Aquino este regresó unos metros y ahí se encontró con Marvin cuando alianza tiene ese gran arranque del segundo tiempo y remonta Guiñac pasa al área y Marvin queda con mayores libertades y además con una inspiración y se adueña del ritmo del partido y toma el ritmo del partido oíme el detalle y la idea era muy buena del Tuca de que Guiñac fuese precisamente ese jugador es que hizo un buen primer tiempo pero luego alianza le cambia le borra la pizarra y tiene que por eso ese arranque el segundo tiempo es clave por supuesto Diego el primer tiempo sí lo impuso Tigres el segundo tiempo agarró un poco más la pelota alianza se mostró mucho más Marvin Monterrosa y se adueñó de los momentos importantes del partido pero hay que mencionar que Tigres fue el dueño también de pasajes importantes de la pelota del segundo tiempo yo también me quedo con el ritmo que yo pensé que iban a poner este partido iba a ser muy similar al de Monterrey y yo no vi tanta intensidad como el partido contra Monterrey sino que lo vi un poco más tranquilo por pasajes el encuentro a pesar que el equipo mexicano presionaba muy alto al equipo nacional este concepto de ritmo y de intensidad nos quedará todavía más claro el miércoles cuando se juegue ahí si es creo yo a una intensidad y ritmo diferentes no es una crítica a la alianza ni es una crítica a Tigres pero definitivamente yo creo que eso marcó en gran medida el encuentro segunda afirmación este es un clásico del programa es una pregunta que hicieron el martes la hizo Diego López y Eugenio dijo no la voy a responder hasta después del encuentro bueno ha llegado el momento la alianza mejoró respecto del plantel que enfrentó al Monterrey Verdado Pamplín Eugenio Candarón no me diga que va a estar en la vuelta creo que aquel Monterrey estaba en un mejor momento que este Tigres y alianza tuvo que respetarlo mucho en la ida no fue un partido con tanta verticalidad como el de anoche fue mucho más táctico creo que Monterrey era más que Tigres hoy que alianza ha mejorado hay que esperar el partido de vuelta ayer lo hizo muy bien yo no respondí la pregunta el martes porque ahí me tocó hacerla creo que sí es superior porque tengo que ser congruente con lo que he venido diciendo creo que se ha potenciado con los extranjeros que ha llegado es la verdad la base de nacionales ha sido la misma yo creo que sacamos el once que jugó contra Monterrey y los nacionales creo que son los mismos que jugaron excepto los lesionados excepto los lesionados pero después Teotihuacán Jiménez Narciso Orellana Marvin Monterrosa Oscar Serén y luego potenció Blanco y Ponce Oliveira ni siquiera estaba en nada pero usted Blanco es mejor que Peñanano el tiempo lo dirá pero por ahora ha demostrado pero por ahora pero por ahora ha demostrado la que la que le pone Monterrosa porque Monterrosa es quien le dice a dónde moverse la pudo haber mandado a la grada la pudo haber alargado para que el cartón se lo sacara pero definió de buena manera ¿Pobre usted es wilsonista? No, tampoco No, tampoco Qué exigente este público Rodrigo Arias Verdad la alianza mejoró respecto al plantel del año pasado porque contra Monterrey me parece de que las opciones de gol fueron tiros lejanos no recuerdo un mano a mano no sé si me equivoco pero el manejo de los circuitos de juego de alianza 2020 creo que tiene más opciones más variantes y sobre todo más calma cuando enfrentas la presión del rival a mí digamos lo de Monterrosa lo que más me llamó la atención es como en muchas pasajes del partido lo vi con tres mexicanos uno acá uno acá otro en la espalda y nunca perdió la calma nunca perdió la precisión de pase eso creo que lo hace superior última afirmación de este Verdeo Pamplinas Marvin Monterrosa es el mejor jugador del país Verdeo Pamplinas que arranque Diego López el fútbol es momentos y sí lo es Marvin Monterrosa sobre lugares totalmente Marvin es ahora el mejor futbolista salvadoreño contando a los nacionales y a los que juegan en cualquier liga extranjera están tocando al 22 ya no es Narciso entonces el fútbol es momentos el fútbol es momentos ya que responda ya no son Narciso y otros ya que me respondas el fútbol es momentos yo creo que siempre dicen eran Narciso y 10 más en el alianza y en la selección hoy son Narciso Marvin y 9 más y 9 más y 9 más ¿por qué no lo respondemos de la siguiente manera? Marvin es el mejor 10 del fútbol salvadoreño no le ponga números ni dorsales porque sería injusto no hablar de que Benji Villalobos es el mejor guardameta del salvador sería injusto hablar que el mejor contención es Narciso Oriana y el mejor delantero Rodolfo ahí está no 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 ¿por qué tenemos que estar injustos? esa fidelidad yo se la respeto Marvin Monterrosa hoy es el mejor 10 del fútbol salvadoreño el mejor volante el mejor creativo volante miren en qué parte de la escaleta decía que vamos a hablar de Fito Celaya usted estás hablando de los mejores jugadores del país estás hablando de los mejores no señor la pregunta era si él es el mejor de todos hoy es el mejor 10 no sé si el mejor jugador de El Salvador ah bueno pero la pregunta le parece válida no es una no es una la pregunta que me parecería válida esta noche es que partido va a recordar más el aficionado Albo el de Monterrey 0 a 0 o el de anoche Diego la victoria contra Tigres pero una cosa lleva a la otra este partido tiene puntos suspensivos y se va a cerrar después del partido este partido ya forma parte de lo que ya se vivió anoche pero es que yo coincido con Rodro porque Alianza en México contra Monterrey tuvo una actuación muy decorosa y terminó 0 a 1 si contra Tigres allá Alianza hace un papelón Metapan también le dan aquí a los Pumas y fue allá por otros temas se trajo 7 o 8 no recuerdo 8 a 0 8 a 0 si Alianza va allá luego no se va a recordar con tanta gloria esta victoria contra Tigres aunque coincido o sea tú puedes quitar del sentimiento del aficionado Albo la noche del miércoles va a quedar grabada estamos comparando Monterrey no 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 pero yo estoy comparando Monterrey o sea lo que vivieron anoche Eugenio pierde 4 a 0 contra Tigres y el aficionado va a regresar 7 días antes estamos comparando la serie vos preguntaste por la serie cuál iba a recordar más cuál es el partido que va a recordar más la afición uno que no pudo ganarle otro que sí le ganó el que le ganó a Tigres esa es la respuesta no nos pongamos a qué va a ocurrir en el volcán dentro de 6 días el que no responde ni una quiere que le respondas volvemos con más en el ¿cómo se llama? gráfico sí ahí va a haber sido muy bien te podrido usted gracias a todos porque no pueden ver ni una